¡Hola, raza! Soy R. Garza del Traca Traca Show y el día de hoy en Historias Gruperas vamos a hablar de la historia de Óscar Armando Díaz de León Wes, mejor conocido en el bajo mundo como Karim León con una voz poderosa y un estilo inigualable está recuperando la esencia de las raíces del regional mexicano Así es, el día de hoy estaremos contando la historia de Karim León ¡Uy! ¡Qué delicia, qué bruto! Karim León se ha revelado como uno de los nuevos talentos de la música regional mexicana con una poderosa voz y un estilo muy peculiar sus géneros, obviamente, dentro de la música grupera como el regional mexicano, norteño, ranchero, corridos, banda, música de sierra o sea, música sierreña Karim está dentro de los grupos o artistas que más suenan en la radio en los diferentes mercados, tanto de Estados Unidos como en México su carrera ha ido creciendo en el gusto del público y quienes aplauden, obviamente, y cantan todos sus temas durante todas sus presentaciones Desde niño, Karim León tenía un gran gusto por la música que heredó, obviamente, del talento por parte de su abuelo materno y de toda la familia West, quienes traen la música en la sangre a los 15 años, Karim comenzó a tocar la guitarra con unos amigos, aprendiendo y, obviamente, mejorando su técnica su desempeño con este instrumento cada día, obviamente y a los 16 años decidió incursionar profesionalmente en la música regional mexicana como compositor y, obviamente, como cantante Inició su carrera con el grupo Los Reales y en el 2010 formó parte del grupo Arranque en donde duró 7 años y fue compositor tocó el bajo quinto y fue en primera voz interpretando, obviamente, música norteña y música de banda En este grupo, Karim dirigía y producía las presentaciones, las actuaciones que tenían, obviamente para situarse en las listas de popularidad Bueno, espérame, un traguito porque está haciendo mucha calor Espérame ¡Ah! ¡Qué delicia! Uno de sus éxitos fue A Través del Vaso y es con esta misma canción con la que comienza, obviamente su carrera como solista en el 2018 Dime cantinero, tú sabes de penas A los muertos tragos, ni olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Quisiera morir y me dé una buena peda ¡Ajú! ¡Envícate! En su faceta como compositor artistas como Cristian Odal artistas como El Fantasma Chuli Zárragan Los Cuatro de Sinaloa, entre otros han grabado, obviamente, temas escritos por Karim Sus composiciones son experiencias que él ha vivido y que, obviamente, lo han marcado por eso muchas de sus canciones nacen de sus vivencias Karim ha estado nominado en diferentes premios en la categoría de Artista Masculino del Año La Revelación del Año y este 2020 compartió el listado de Pandora del Top 20 de la música nueva obviamente en la posición número 4 con artistas como Lady Gaga Migos, Sesh y Daddy Yankee con su éxito Tú Está buena esa versión, güey Y la original también Riquísimo Algunos de los éxitos de Karim son A Través del Vaso Dime Cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Ni olvido de ella La vecindad Son contados los que saben Cómo corre el agua, el río El tacoache no más habla Mi caballo pobre Mi caballo pobre al igual que su dueño Y que te esperaba Que salieras tú El malo Sé bien que soy el malo en esta historia Sin final feliz El que te vuelve loca El que te da motivo pa' mentir Me la venté Si me la venté fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Ni porque según tú De todo yo Tenía la culpa Y es así como terminamos Esta historia grupera De Karim León Síguenos en todas las redes sociales Arroba la sabrosita 957 Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Y suscríbase a este canal Aquí Voy a dejar de suscribirse Y a la campanita Suscribirse y a la campanita Pa' que les campanee Cuando subamos contenido Y aquí en la parte de abajo Raza Comenten De quién quieren conocer La historia grupera ¡Qué delicia! ¡Qué bárbaro! Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo